Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido AG3, pues estamos en la ronda número 2 de la Sinfield Cup y en esta ocasión os traigo la partida entre el pentacampeón del mundo contra el campeón mundial. Todo un clásico, Visi Annan contra Magnus Carlsen. Vamos a ver esta partida tan interesante, la cual Visi Annan, que llevaba las piezas blancas, ha comenzado con e4 y Magnus Carlsen le ha respondido con su durísima siciliana, con c5, caballo f3, caballo c6 y aquí Annan le plantea la apertura, la variante rosolimo con alfil b5. Aquí Carlsen ha jugado g6 para llevar su alfil al fiancheto, alfil por c6, las blancas capturan el caballo y le doblan un peón a las negras. B por c6, se quedan con ese peón doblado, pero aquí Annan pone un peón en el centro con d4, no es lo más empleado en esta variante. Aquí normalmente en esta posición las blancas se enrocan poniendo bajo seguridad a su rey, las negras juegan su alfil a g7 y las blancas centralizan su torre a e1, pero aquí Annan juega d4. Atacando el centro, alfil g7 ha jugado Magnus Carlsen, d por c5, Annan gana un peón, pero evidentemente ese peón no tiene mucho futuro, puesto que la dama desde a5 lo va a capturar en la jugada que elige Magnus Carlsen, caballo bd2 cubriéndose de ese ataque de jaque y dama por c5. Carlsen recaptura el peón, lo recupera, pero mirad que esta dama siempre va a estar expuesta a ataques. La ha desarrollado prematuramente, mirad que todavía no ha desarrollado sus piezas menores y Annan tiene preparado el enroque de enroque corto de las blancas y aquí d6 han jugado las piezas negras. Una parte controla el avance de e5, por otra parte le dan también más vidilla a ese alfil en algunas variantes. Torre e1, las blancas centralizan la torre y aquí Magnus Carlsen juega una jugada bastante fea que en principio es una novedad porque no se había jugado en ninguna partida que es f6, lanzan al feón para adelante, una jugada fea quizá para controlar e5 y más tarde la idea de Carlsen es reciclar su caballo por h6, llevarlo a f7 y quizá meterlo en e5 que es una casilla bastante fuerte. La partida en cuestión, decir que aquí se había jugado caballo f6, pero f6 jugando el feón ahí y dejando al rey ahí un poquito vendido sin, digamos, desarrollar pieza y el rey sin enrocar puede ser un peligro. A3 juegan aquí las blancas, Annan prepara b4 atacando a la dama de Carlsen, caballo h6 para la maniobra para reciclar ese caballo puesto que por f6 y por e7 no puede salir y b4 Annan ataca a la dama. Carlsen la lleva a la casilla h5, una jugada donde la dama puede tener problemas porque este caballo lo van a reciclar por f1 g3 atacando a esa dama y mirad que luego esa dama ahí puede tener un pequeño susto. c4 han jugado aquí las blancas, por una parte mirad que también el alfil de la negra en un momento dado puede estar atacando a esa torre, hay que tenerlo en cuenta, han jugado en roque corto aquí las piezas negras y dama a4. Ahora Annan toca en c6, lo tiene que defender Magnus Carlsen con alfil de 7 a la misma vez que está comunicando sus torres. Ahora ya parece que ha podido desarrollarse un poquito más y caballo f1 con la idea que os comentaba de caballo g3 y mirad que esa dama se está quedando sin casilla, prácticamente toda la posición está controlada, hay que tener y afinar mucho. Carlsen ha reciclado su caballo por f7 quizá mirando a la potente casilla de e5 que después no lo ha puesto ahí, pero que es una casilla a tener en cuenta, una casilla a considerar para las piezas negras. Caballo g3 atacando a la dama, cuidado lo que os he comentado, de momento todavía tienen dama g4, pero prácticamente no tiene casilla, ahora tiene también la casilla de e6, pero en un momento dado se puede quedar sin combustible esa dama y quedarse ahí con el motor parado y los tigres pueden capturarla. Así que c5 juega aquí Annan y gana bastante espacio en el flanco de dama. Aquí e5 una jugada bastante sorprendente puesto que aquí dan ganas de llevar el caballo a e5, pero lo que juega aquí Magnus Carlsen es e5 y este peón lo está defendiendo con el caballo. Cuando las blancas capturen, si capturan, pues ese caballo siempre va a tener controlado a ese peón y se lo va a zampar en el momento que desee. C por d6 han jugado aquí las blancas y cuidado que ese peón también es un peón pasado a considerar a tener en cuenta en un momento dado, bien es cierto que como está la partida muchas piezas lo pueden atacar, de hecho lo van a atacar muchas piezas. C5 juega Magnus Carlsen aquí, no captura de momento el peón dd y avanza su peón. Mirad que ahora están atacando también a la dama con el alfil, por lo tanto, ojito. Aquí han jugado la dama a b3, podían haberle tendido una pequeña trampa aquí con dama c2 al campeón del mundo puesto que si ahora capturan c por b4, a por b4 y se le ocurre capturar este peón con el caballo esto sería un grandísimo error porque ese caballo está vendido. ¿Por qué? Si puede retroceder aquí y no pasa nada si lo atacan las blancas porque hay un tema táctico donde las negras en esta posición han caído en una trampa y es nada más y nada menos que torre a6 amenazando a este caballo que no se puede ir y las blancas lo capturarían. Si se va a f7 por ejemplo, viene un h3 y la dama esa, lo que decíamos, está capturada. ¿Por qué no tiene casillas? Mirad que todas las casillas están controladas por las piezas blancas está por el peón y por el caballo, evidentemente está por el caballo la gran diagonal la tiene el alfil, o sea, y aquí tampoco puede ir porque la torre también ahora, al amenazar el caballo, controla esa casilla por lo tanto, ojito, aquí tendrían que entregar el caballo si vienen a defenderlo con la dama, pues con dama d3 están amenazando a ese caballo que no se puede ir porque la dama está detrás y la torre se lo zamparía y no se puede defender. Es por eso que dama c2 parece ahí una buena jugadilla pero aquí Bici y Anand prefiere hacer dama b3 dando rayo x al rey de Carlsen c por b4, a por b4 y dama e6 confrontando las damas sacando Magnus Carlsen esa dama del avispero, aquí la intercambia el blanco, dama por e6 y alfil por e6 queda una partida sin damas y sigue con alfil e3, mirad que ahora las blancas atacan el peón de a de Magnus Carlsen, así que lo avanza y torre f1, Anand lleva la torre a la columna abierta torre a d8, Carlsen ahora ya está atacando más a ese peón que ya prácticamente no tiene defensa caballo d2, reciclan este caballo, busca tierras fértiles quizá aquí a c4 para defender o para venir a atacar a la torre en b6 juegan alfil f8 las piezas de Magnus Carlsen, pobre peón cuántas piezas lo están atacando torre, caballo, alfil pero no hay bastante, con alguna menos, no, lo atacan todas ese peón debe estar llorando prácticamente porque sabe que tiene un futuro negro, no va a poder pasar de la séptima bueno, de la sexta, es que no va a poder pasar juegan caballo c4, se amenaza caballo b6 atacando esta torre y quizá apoyando el peón, pero tranquilamente hacen torre a c8 y ahora están amenazando este caballo con dos piezas alfil c5 interponiéndose a esa amenaza defendiendo al peón que parece que respira un poquito pero que va a respirar si lo atacan tres piezas así que tres piezas y lo defienden dos pero con esta jugada de Magnus Carlsen quitándole un defensor al peón ya llora aún más alfil por c4 juega Carlsen la partida ha seguido con torre por c4 capturando caballo por d6 comiéndose al final este pobrecillo peón este pobre obrero y aquí torre cc1 juegan las blancas Anand aparta la torre porque la estaba amenazando ese caballo torre c6 defendiendo el peón a que había quedado atacado y todavía no habían tenido tiempo de comérselo las blancas y aquí f3 sosteniendo al peón d4 para liberar este caballo que se recicle a tierras más fértiles para poder entrar directamente en la lucha aquí alfil caballo b5 confrontando los alfiles y alfil por f8 mirad que han capturado un alfil y comerse este alfil es un error porque ha quedado en descubierto la torre por lo tanto las blancas la capturarían y estarían ganando material es por eso que aquí lo que hace Carlsen es la intermedia torre por c1 ganando el tiempo necesario y luego captura el alfil torre por c1 y rey por f8 caballo f1 reciclando su caballo lo quieren llevar pues a e3 seguramente para meterlo en esa casilla tan fuerte delante de... bueno apoyado por el peón en d5 caballo d4 también Carlsen mete ese caballo ahí prácticamente estamos llegando a una posición muy igualada torre c4 la blanca evidentemente aquí quitan la torre de la amenaza del doble porque si no Magnus Carlsen estaría ganando la partida caballo e2 y para casa así que la quitan tranquilamente de esa amenaza rey e7 Carlsen acerca el rey a la lucha y caballo e3 también mira aquí a la casilla d5 para mirar al rey con mala cara rey d6 Carlsen acerca mal al rey mirad que tenemos una posición bastante igualada y Carlsen prácticamente si quiere batir su récord necesita ganar y pensar que la primera ronda solo ganó Anand contra Nepo y va en cabeza o sea que el torneo también Anand se le aleja estaría bien que le ganase esta partida por un lado lo adelantaría y por otro lado estaría digamos consiguiendo acercarse bueno acercarse o superar su récord puesto que en unas tablas ya sabéis como las de ayer le bajan la partida al final vamos a ver el elo que les queda que le queda a Magnus Carlsen torre c5 y caballo c6 aquí Carlsen ataca ahora el peón de b4 por lo tanto lo que hacen es dar un hack en las blancas al rey se tiene que retirar a e7 tiene que retroceder y b5 ya intercambiándose a esos dos peones puesto que están atacando al caballo a por b5 y torre por b5 torre b8 confrontando las torres aquí Anand no estás apretando ha sido una muy buena partida donde Carlsen con ese 5 ha sorprendido y realmente tendría ideas en la recámara de atacar con los peones pero Vissi a Anand le ha secado la posición y claro aquí amenaza con penetrar en sétima y eso no lo puede permitir Magnus Carlsen que penetre aquí en esta posición cazándole peones por lo tanto lo que hace es confrontar las torres torre por b8 caballo por b8 cambiando las torres y dejando la la posición sin opciones de lucha la partida ha seguido rey f2 acercando al rey rey e6 acercando al rey g3 moviendo un peón caballo d7 caballo c4 caballo c5 y aquí ya se veía venir lo que va a suceder rey e3 caballo d7 rey f2 caballo c5 rey e3 y caballo d7 y rey f2 cuidado eh que quedaba rey f2 y se han firmado las tablas por repetición bueno ahora os enseño aquí el ranking como van mirad Carlsen como ha perdido casi otros dos puntos tiene 2878 coma 9 tres puntos lleva 3 coma 1 puntos lleva perdió en el torneo se está alejando de su récord que ya sabéis que es 2882 y bueno leed todos los que están detrás mirad que Visi Anand va ganando 7 puntos está en 7 en 2000 7000 iba a decir 2763 puntos eh está está subiendo Caruana también baja Din Liren también baja Anis Giri sube Bachelet baja bueno Welysor sube 0,4 y así hasta el infinito y más allá cuidado Carlsen cuidado hay que apretar eh hay que apretar tienes que ofrecernos ahí lucha en este torneo supongo que al final va a pisar el acelerador que pensáis vosotros dejádmelo en un comentario en la descripción del vídeo también estoy dejando el enlace a chess.com para que os registré y podáis jugar al jadrez y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos y aquí os dejo y aquí os dejo y aquí os dejo y aquí os dejo y aquí os dejo